Aquí estamos con manos de todo el mundo, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¿Por qué la locura? ¿No? No sé. ¿No lo interro? A veces pierdo el paso. Porque tengo que parar. Tengo que parar para contarlo. Si no paro, ya no pasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. ¿Qué es el rodeo? ¿Qué es el rodeo? No... Sí, es que está perfecto. es el perfecto es el perfecto el verso perfecto mejor 1, 2, 3 5, 6, 6 5, 6, 6, 7, 7, 8 porque es que si no me llevo ahí mi cabeza no me va a pasar 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7, 8 es que no puedo pasar el pie por eso te pregunto no me da para pasar el pie por detrás 1, 2, 3 5, 6, 7, 8 yo hago, yo hago pero tú estás en el 5 porque yo quiero pero tú no pasas por detrás de ella no haces botella déjame, déjame claro, es que 1, 2, 3 6, 7 1 claro, si pasas por detrás de ella el pie no te da eso es lo que yo quería ver 5, 2, 4 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 o sea, deja de hacer el deja de hacer el tienes que dejar de hacer el rompio o a ver, déjame ver espérate 1, 2, 3 6, 7 1, 2, 3, 8 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7 no, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7 5, 5, 5, 5, 6, 7 claro, claro, claro ya está con eso lo tienes alrededor alrededor te haces medio rombo 1, 2, 3, 3 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 1, 2, 3 5, 6, 7 5, 6, 7 anota bro, no anda mole botella desde paseo y desde rombo y desde rodeo inverso peru el 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9